Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá con estas compañeras y también es un lujo poder escuchar la presentación de Ileana y de Patricia y todas las que se van a suceder a lo largo del día. Yo lo que quería era acercar algunas reflexiones que me gustaría que eventualmente podamos discutir colectivamente vinculado con algo que estuvo ya adelantando Ileana sobre la garantía de imparcialidad. Una de las propuestas es pensar sobre el debido proceso y bueno, muchas de nosotras nos hemos formado en Derecho Penal y Proceso al Penal con autores que ya han sido mencionados y sobre los cuales voy a volver y siempre lo que se dice es que uno de los componentes esenciales de la garantía de debido proceso es la imparcialidad junto con la naturalidad y la independencia del juzgador o de la juzgadora. Y lo que quería un poco empezar a discutir es algunas limitaciones que tiene, limitaciones en su mejor luz, serias limitaciones que tiene la garantía de imparcialidad, al menos tal como la venimos estudiando, leyendo, repitiendo y litigando en los tribunales. Y voy a adelantar algunas de mis conclusiones, de estas conclusiones preliminares que son en realidad cuestiones que estoy empezando a encontrar y a pensar y que quiero compartir con ustedes. Una primera es que no está pensada para situaciones de desigualdad estructural, no contempla la situación de grupos que tienen dificultades históricas en acceder a la justicia, está pensada sobre todo en situaciones donde hay igualdad de armas, donde las partes están en un pie de igualdad y necesitan recusar a un juez, a una jueza por una cuestión muy específica. Hay otra cuestión que es más estructural, que la garantía de imparcialidad es una ficción. Y esto lo reconoce el propio Ferraioli en este texto que leyó Ileana. Pero aún así la seguimos sosteniendo. Cuando vamos a la literatura tradicional sobre debido proceso, sobre imparcialidad, todos, y acá uso el masculino a propósito porque en general la estudiamos a partir de autores varones, todos reconocen que no es posible una imparcialidad absoluta porque hay un dato de la realidad que es bastante obvio que es que los jueces y las juezas son seres humanos, que es innegable. Entonces siempre hay como un... bueno, los jueces son personas, traen a la judicatura una cierta trayectoria vital, ciertos valores, pero aún así todo esto se trata de esconder abajo de la alfombra y se sigue sosteniendo. Bueno, igual hay que velar por la imparcialidad. El propio Julio Mayer dice, ¿no? Bueno, es un ideal al cual tenemos que alcanzar. No es posible lograrlo absolutamente, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo en esa dirección. Y otra de las limitaciones, una de las tantas, de la idea de imparcialidad, conforme la venimos estudiando y litigando, es que refuerza la idea de que el punto de vista masculino es un no punto de vista. Porque, de nuevo, y esto se ha puesto a prueba recientemente en casos donde hay compañeras que son recusadas, juezas, fiscales, que son recusadas por ser feministas. ¿Por qué? Porque tenemos muy arraigada la idea de que el punto de vista androcéntrico masculino es un no punto de vista. Entonces, cualquier punto de vista que escapa a esto es visto como parcial. Entonces, ahora sí voy a... No puedo, obviamente, en estos minutos acercar todo lo que se podría decir sobre estas cuestiones, pero sí quiero mostrar cómo la garantía de imparcialidad, conforme la entendemos, ha sido puesto a prueba en casos que involucraban razonamientos por parte de los jueces y de las juezas sobre la base de estereotipos discriminatorios y demostró estas limitaciones que vengo comentando. No voy a repetir qué es la imparcialidad desde el punto de vista tradicional, sí quiero recoger algunas reflexiones o algunas definiciones. Y Liana nos comentó lo que dice Ferraioli, pero a la par que dice esto, Ferraioli también nos dice que el juez o la jueza no debe tener ningún interés, ni general ni particular, en una u otra solución de la controversia que está llamado a resolver, al ser su función la de decidir cuál es verdadera y cuál es falsa. La idea también que podemos ver en otros autores, que dice que el juez o la jueza no puede resolver sobre la base de nada que exceda los hechos y el derecho, como si los hechos y el derecho fueran algo también uniforme y obvio sobre lo que todos y todas estamos de acuerdo. O también se habla de la ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas que están involucradas. Tradicionalmente la imparcialidad la vemos desde dos puntos de vista, la subjetiva, el punto de vista objetivo, el punto de vista subjetivo. El punto de vista subjetivo tiene que ver con actitudes o intereses particulares de las personas que están llamadas a jugar respecto de las personas que están involucradas. Y la jurisprudencia tradicional reconoce que hay una presunción de imparcialidad. La parte que alega la parcialidad tiene la carga de desvirtuar esa presunción. Y cuando hablamos de imparcialidad objetiva e institucional, esto es en realidad un gran cajón desastre donde entra aquello que no es imparcialidad subjetiva, aunque aún así nuestra jurisprudencia la reduce a actos de procedimiento, que el juez o la jueza se haya involucrado en actos previos que pongan en duda o generen un temor de parcialidad. ¿Cuál es el problema o uno de los tantos problemas de esta visión? Es que no contempla situaciones que pueden poner en duda la imparcialidad del juzgador o de la juzgadora, pero que exceden este marco rígido de imparcialidad objetiva y subjetiva. Y esto se ha empezado a ver a medida que la garantía de imparcialidad empezó a ser relacionada o vinculada con el principio de igualdad y no discriminación. Muchos instrumentos de derechos humanos no solo consagran la garantía de imparcialidad, en el caso de la Convención Americana, la consagra para toda persona, está en el artículo 8.1 de la Convención. Y esto es interesante porque para la literatura tradicional ha hecho mucho hincapié en la garantía como una garantía para las personas acusadas. Lo cierto es que para la Convención Americana es una garantía para todas las personas. Para las víctimas se constituyen o no como creyentes y esto también nos genera un desafío enorme. Pero también muchos instrumentos de derechos humanos obligan a los Estados a realizar investigaciones y enjuiciamientos imparciales cuando se ha cometido una violación a un derecho humano que también configura un delito penal. Y por eso se ha reforzado este vínculo entre la garantía de imparcialidad y la garantía de igualdad y no discriminación cuando se llevan adelante investigaciones o enjuiciamientos estereotipados o se utilizan razonamientos discriminatorios e estereotipados en las decisiones judiciales. Los organismos de derechos humanos han sostenidamente repetido que la utilización de estereotipos discriminatorios, de normas inflexibles respecto de lo que ciertas personas deben o deberían hacer en determinados contextos, sobre todo cuando se trata de mujeres y colectivos LGBT, esto viola el acceso igualitario a la justicia. Porque se trata de decisiones que no se fundan, dice por ejemplo órganos como la Corte Interamericana, no están basados en los hechos relevantes o en las normas jurídicas aplicables, sino en mitos y en creencias preconcebidos respecto de lo que las personas deben o deberían hacer o respecto de cómo deben actuarse ante determinadas situaciones. Pero qué ha pasado con la garantía de imparcialidad. Algunos órganos como la Corte Interamericana llegaron hasta ahí, hasta decir que se violaba la garantía de igualdad, pero no han dado un paso adicional y de hecho han dicho expresamente que eso no viola, por ejemplo, la garantía de imparcialidad, que los razonamientos a través de estereotipos discriminatorios en sentencias judiciales no violan la imparcialidad. Y esto, quería traer a colación tres casos concretos de la Corte Interamericana, donde se ha puesto a prueba esta noción tradicional de la garantía de imparcialidad y donde se han visto estas limitaciones. Dos casos son contra Chile, uno es el caso Atala, donde la propia Corte Interamericana dijo, bueno, reconoció que los jueces y la Corte Suprema chilena había interpretado de forma discriminatoria al Código Civil chileno al haber negado la tuición de las niñas a una mujer por su orientación sexual, era jueza, era lesbiana, y entonces los jueces de las instancias anteriores y la Corte Suprema le denían la tuición de las hijas porque esto, o sea, el ser criadas con una madre lesbiana les podría generar, no sé, un daño cerebral, etc. La Corte Interamericana dice, esto es discriminatorio, pero no se viola la garantía, los jueces que tomaron esta decisión no fueron parciales, no fueron parciales, ¿por qué? Bueno, porque dice que no se arrimaron pruebas que desvirtuaran la imparcialidad subjetiva, dice, y esto es sexual y dio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una interpretación de las normas del Código Civil chileno en forma contraria a la convención en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por una persona homosexual, no es suficiente en sí misma para declarar por este tribunal una falta de imparcialidad objetiva. En el caso Norín Catrimán versus Chile, que también supongo que la compañía lo conocerá mejor, donde esto tiene que ver con discriminación sobre la base de prejuicios étnicos, donde ciertas personas de la comunidad mapuche habían sido condenadas por el delito de terrorismo y donde se alegaba que el tipo penal, y esto ya lo voy a conocer mejor, bueno, de nuevo, ahí lo que dijo la Corte es, no necesito hablar sobre si esto viola o no la imparcialidad, porque se violó el principio de legalidad y el principio de inocencia, y con eso ya alcanza para decir que se violó la convención, como si fuera irrelevante también pronunciarse respecto de si quienes hicieron esos razonamientos fueron o no parciales. Por último, el caso Duque contra Colombia, de nuevo la Corte, bueno, estoy chequeando el tiempo, me falta, ¿no? La Corte Interamericana lo que dijo era un caso donde un hombre pedía el acceso a una pensión por el fallecimiento de su compañero afectivo, las normas colombianas establecían que esa pensión era para parejas heterosexuales, y los jueces colombianos se limitaron a aplicar la ley. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Esta ley viola el principio de igualdad y no discriminación, pero los jueces que la aplicaron de forma taxativa y legalista, no violaron la imparcialidad porque se limitaron a aplicar la ley, como si hubiera una sola ley para aplicar, como si la Convención Americana no fuera también una de esas normas que los jueces y las juezas tienen que tener en cuenta para juzgar. Esto que muestro o que trato de compartir sobre la Corte Interamericana me parece que nos tiene que poner de sobreaviso respecto de que hay un debate urgente para discutir en términos de la garantía de imparcialidad. No sólo para decir algo que nos parece evidente que es que la utilización de razonamientos estereotipados viola la garantía de imparcialidad, tanto cuando las mujeres, los grupos LGBT u otros integrantes de grupos históricamente discriminados pretenden acceder a la justicia. No sólo en esos casos, sino también nos tiene que llevar a pensar qué tipo de garantía de imparcialidad vamos a seguir sosteniendo. Los razonamientos estereotipados son ejemplos quizás evidentes de falta de imparcialidad por parte de los jueces y de las juezas. Pero hay una discusión que es anterior, que es si vamos a seguir sosteniendo como un valor deseable que los jueces y que las juezas resuelvan de una forma ajena a cualquier interés general o particular. Y esto puede poner muy nerviosos o muy nerviosas a determinados sectores del garantismo, pero lo cierto es que tenemos una discusión pendiente. Las definiciones que tenemos sobre imparcialidad son insostenibles. Los propios autores reconocen que son insostenibles, pero tratan de decir, bueno, aún así tenemos que seguir velando porque el juez o la jueza se atenga a resolver sobre la base de ciertas normas. Pero existen jueces y juezas sin intereses. ¿Cuáles son los hechos o el derecho sobre la base del cual queremos que resuelvan? ¿Queremos estatuas, esculturas que resuelvan los casos? ¿O queremos personas de carne y hueso? ¿Queremos jueces y juezas que resuelvan sin ningún punto de vista? Cuando en realidad sabemos que siempre hay un punto de vista. Quería terminar con una reflexión de una profesora norteamericana, Marta Minow, que dio expresamente esta pelea de que no existen los jueces y las juezas sin punto de vista. Y ella dijo que el proceso judicial es un espacio donde en definitiva lo que se disputa es cuál es el punto de vista que va a prevalecer. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista aceptables? ¿Cuáles son los puntos de vista que son compatibles con una justicia o una agenda feminista o con una justicia imparcial y feminista o una justicia feminista e imparcial? Entonces nos debemos esta discusión que creo que recién está empezando y me parece que este es un buen lugar para reflexionar sobre eso. Muchas gracias. 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 Gracias.